Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Ruiz, soy de la Ciudad de México y participo en la categoría Primaria Baja. Isha, nacida del corazón, fina casal de rey. Isha quiere ser blanca. Mamá, yo quiero ser blanca como tú. Pero Isha, ¿qué dices? Quiero tener la piel como tú. Quiero ser blanca. Por favor, si ahora te decoloras, me muero. No te rías, mamá. No digas tonterías, tesoro. Pero si eres preciosa. Tienes bonita la piel y el alma. ¿No te das cuenta, corazón mío, de que en la playa todo el mundo se recuesta al sol, sufriendo y sudando para que se le oscurezca la piel? Y a ti no te hace falta. Tu piel ya es preciosa sin necesidad de calcinarla. Sí, pero yo preferiría tenerla del mismo color que la tuya. A ti hoy te pasó algo. Sara le enseña un vestido estampado, en tonos rojos y verde. Que Isha decide probarse antes de ponerse la pijama. Por unos minutos le olvida todo. Corre al espejo del pasillo y danza con una princesa de cuento. Isha se contempla en aquella luna del espejo. Marta me dijo que cómo tú podrías ser mi madre, si tú eres blanca y yo soy negra. Tú no tienes madre. Me soltó delante de todo el mundo. ¿Ah, sí? Y si yo no soy tu madre, entonces, ¿qué soy? ¿Soy el técnico que vino a arreglar la lavadora? ¿Cómo que tú no tienes madre? Dime, ¿quién soy yo? ¿Eh? ¿Qué me dices de los pasteles de chocolate que te hago? De lo mucho que me enojo cuando no soy capaz de ayudarte con las divisiones. De la cara de tonta que se me pone cuando me recitas el poema que has aprendido en la escuela. De la electricidad que me recorrió todo el cuerpo. De la primera vez que me llamaste mamá. ¿Qué? ¿Todo eso? ¿Qué? ¿Cómo que no tienes madre? Dime, ¿puedes explicarme quién soy yo? Mi madre. Pero, atrás quedan los días de respuestas fáciles. No puedes llamarte Isha. Con H. Le había dicho una compañera del colegio. Debes llamarte Isha de Isabel. Yo soy Isha porque nací en la India. Había explicado convencida. Eres negra. Le había reprochado otro niño en el parque. Mientras los dos se balanceaban en los colombios. Claro, había insistido ella sin ofenderse. Es que nací en la India. ¿Naciste en la India? Sí. Soy adoptada. Sara y César fueron allí a buscarme. Son mis padres. Sabía que la palabra adoptada estaba llena de magia. Era una explicación suficiente. Los hijos nacen de la barriga. Su compañera de juegos había seguido indignado. Yo no. Yo nací del corazón de mi madre. Nací en un lugar muy hermoso. En el centro sur de la India. Que se llama Vijayapuri la Nueva. ¿Vijaya qué? Sí, en Vijayapuri. Antes había otra Vijayapuri muy antigua. Que ahora duerme. Las ciudades no duermen. Se había reído él. Entre divertido e incrédulo. Isha había buscado a su madre para gritarle de lejos. ¿Verdad que las ciudades también duermen? Sí, cariño. Las ciudades también duermen. ¿Viste? Después de nacer, como la barriga en la que estuve, era de una mujer que vive en un palacio en el cielo. Eso es una tontería. ¿Un palacio en el cielo? Se caería. Además, razonaba el niño. Los albañiles, los carpinteros, no podrían hacerlo. No saben volar. Yo sí. Yo sé volar. Y los palacios en el cielo no se caen, porque tampoco se cae el sol, ni las estrellas, ni los otros planetas. Me lo dijo mi madre. Isha saltó al suelo. Ahí viene. Mamá, tú eres mi madre. Y retó con la mirada al vecino del columpio. Por supuesto, ¿alguien lo duda? El niño negaba con la cabeza. Isha tampoco dudaba. El niño negaba con la cabeza.